Lulú, me encuentro en el living, acompañada por el responsable del laboratorio de robótica y coordinadora académica del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico. Mirá esa presentación. Y no solamente eso, en la mesa tenemos algo que realmente nos va a sorprender. Estoy acompañada por Ezequiel Garay y Alejandra Sánchez. Bienvenidos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día a la audiencia. Y estamos viendo acá algo... No, la verdad es impresionante. Esto, por favor, a ver si lo pueden tomar. Es increíble. Es un robot. Sí, este es un robot impreso en 3D, con una impresora 3D. Sí. Y tiene un algoritmo de inteligencia artificial que mueve los motores de acuerdo a una voz. Hola, América. Se quedan sorprendidos en el piso. Es impresionante. Los ojitos. Es increíble el movimiento. Bueno, entonces estamos próximos a brindar un taller de robótica. ¿Es así? Así es. Bueno, nosotros somos una institución que dependemos del Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, también por decisión del Ministro de que la robótica sea un instrumento transversal dentro de la currícula de las escuelas. Nosotros propusimos realizar talleres que tengan que ver con la robótica a través de algo lúdico como es el fútbol. Que es, justamente, los chicos van a elaborar robots que luego van a competir en un torneo de fútbol. Exactamente. Ah, qué genial. Lo vamos a hacer por categorías. El sábado pasado hemos comenzado con los más pequeños. Y este viernes comenzamos con los chicos, los adolescentes. Vamos a tener también una instancia para los adultos. Bien. Para inscribirse pueden asistir al CIDEP, que es la avenida José Ingeniero 260. Sí. O también a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, pueden también interiorizarse sobre la propuesta. Perfecto. También tendremos capacitaciones docentes. Estamos vinculados también al mundo del trabajo, brindando también capacitaciones a empresas que tienen que ver con la automatización industrial. Muy bien. ¿Cuándo se va a dictar este taller? Este taller, bueno, como le decías, empezamos el sábado de 9 a 12 y 30. El jueves estamos de 18 a 20 y 30. Y luego iremos anunciando cada una de las propuestas, tanto para los adultos como también las capacitaciones para las empresas. Entonces, podríamos decir que es para todo público. Es para todo público. Muchos chicos asisten con sus padres, con la familia, aprenden juntos, porque, bueno, la verdad que el fútbol es muy apasionante. ¿A quién no le gusta el fútbol? Así es. Así que, bueno, estamos diseñando con el equipo del CIDED el torneo para que, bueno, para que todas las familias puedan participar y realizar un gran cierre luego de que los chicos en esta instancia procesual de la elaboración puedan competir. Y entonces tenemos diferentes grupos. ¿La gente se puede inscribir desde hoy? Sí, ya están abiertas las inscripciones. Ya hemos tenido muchas consultas con respecto a la propuesta. Así que sí, están abiertas las inscripciones. Y, bueno, el viernes tenemos ya un grupo que va a comenzar con esta propuesta. Y, bueno, el sábado van los más pequeños a la mañana. Qué lindo. Seguramente van a estar fascinados porque nosotros miramos esto y es como que siempre impacta, ¿no? La tecnología es impresionante el avance, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, tenemos también los talleres porque dentro de los talleres que tenemos para las escuelas, la robótica está involucrada. Así que las escuelas que nos visitan en nuestro ciclo de talleres también participan en el laboratorio de robótica. Y también ven todas estas propuestas. Bueno, esta es una. Nosotros tenemos también una pizarra interactiva que diseñamos, un dispositivo que diseñamos en el CIDEP con nuestros desarrolladores. Y es una pizarra de bajo costo. Vamos a hacer una capacitación para los docentes, para que los docentes lo puedan desarrollar en sus escuelas y puedan tener este dispositivo como instrumento para las clases. Sí, los chicos, la verdad es que les encanta participar, se hace dinámica la clase. Todos los chicos quieren pasar al pizarrón con la pizarra interactiva. Seguramente. Así que nosotros lo hacemos en el CIDEP, así que los chicos, la verdad, cuando participan de esta instancia, están todo el tiempo al frente haciendo actividades en la pizarra. ¿Y quiénes están a cargo de dictar el taller? Sí, a cargo del taller está el equipo que trabaja junto conmigo en el laboratorio de robótica. Y un poco la idea de esto es, sobre todo, desarrollar el pensamiento computacional de los chicos. Es decir, que es el pensamiento que hoy se necesita en las empresas, en las industrias, cosas que tienen que ver con esto, con la impresión 3D, con la inteligencia artificial, con la computación, con la electrónica, con la robótica. Entonces, un poco la idea de estos talleres, como acá mencionaba Alejandra, era justamente desarrollar el pensamiento computacional, que los chicos programen, que los chicos construyan su propio robot. Esto del robot futbolista, que está muy bueno. La verdad, ¿llegan realmente a construirlo, a su propio robot? La idea es que en la última clase ya lo terminen de armar, lo van programando, van armando las distintas partes, y en la última clase lo arman y le ponen el equipo que son de Atlético, de San Martín, de Líder. ¡Ay, felices de la vida! Exacto, así que después juegan el partido. Y para los niños, como siempre, tiene que ser todo dinámico, ellos aprenden rapidísimo y más así cuando es algo tan interesante y le dan una dinámica tan móvida, ¿no? Exacto. Así es. Y bueno, la idea no solamente, nosotros a través de lo lúdico usamos las herramientas para poder llegar a los chicos y que se vinculen con la robótica, con la automatización. Aprenden de una manera entretenida, pero adquieren conocimiento que es lo más importante. Los docentes que acompañan a los niños cuando van a las escuelas también, o sea, se acercan a esta herramienta tan importante hoy para poder desarrollar muchas actividades dentro del aula. Así que la verdad, nosotros tratamos de acompañarlos con una propuesta pedagógica previa a la visita, escenificada durante la visita, y luego continuamos trabajando post-visita para ver de qué manera ha impactado en el aula cada una de nuestras actividades. Perfecto. Entonces, qué bueno, las escuelas los visitan a ustedes. Así es. Qué lindo realmente sería que sea una materia más, así como matemática, lengua y robótica. Exactamente, es un poco la idea. Bueno, está siendo utilizada de manera transversal a través en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las matemáticas, en lengua. En la física. En absolutamente todas las asignaturas, la robótica funciona de manera transversal. O sea, es una herramienta para poder acompañar a las otras asignaturas. Estoy segura que se van a despertar ahí varios talentos y varios cerebros brillantes, no, mentes brillantes. Tenemos muchos ingenieros potenciales. Ah, exacto. Muy chiquititos. Qué lindo, qué lindo apostar a esto. Muchísimas gracias, realmente muy interesante. Para dar el pase a Yelen, nuestra especialista de moda, recordemos entonces, cuándo, dónde, en qué horarios y cómo nos inscribimos. Bueno, nosotros estamos en la Avenida José Ingeniero 260, pueden hacerlo a través de la página del CIDEP, de las redes sociales, de 9 a 19 horas. Doy un teléfono también, 497-2700, por cualquier consulta. Perfecto. Y este viernes empieza un nuevo taller y bueno, y el día sábado ya está el taller para niños. No, felicidades, realmente me encanta. Podemos hacer que nuestra amiga, le ponemos un nombre, ¿tiene un nombre? Octavio se llama. Ah, amigo. Octavio. Octavio, ¿puede dar el pase a Aye o no? Sí. Vamos a verlo. Octavio, por favor. Aye, Len, nuestra especialista de moda. A ver, ¿me prestás el micro? No, no, Octavio tiene micrófono y todo de nuestro programa. A ver. A ver. A ver, a ver. Vamos, Octavio. Vos podés. Vamos con a Yellen. ¡Ah! Adiós.